Te hago una consulta técnica. ¿Cómo haces un biter? ¿Podrías contarnos un poco en relación a los biters? Hay varias formas de preparar biters. Y después, estoy grabando desde la PC, así que después subimos. Ah, buenísimo, buenísimo. Acá tengo la heladera, se va a ver un plano un poquito más largo. No importa, no importa. Igual después yo las grabaciones las robo de Instagram, no las borres. Y después vemos cómo las subimos, adónde, ya nos ponemos de corto. Y si no, que se jodan porque están nerviosos. Exactamente. Igual te digo que ya estamos en 120 o 130 personas, así que... Si te quedas más nervioso... Mucha ansiedad, mucha expectativa, me preguntaron Mario. Me han pedido permiso para mirarlo. No, no, no. Sí, si me escriben por ahí, sí. A todo esto seguimos con los vivos, hoy en la noche. Está... Está en la mañana. Y pues, mañana a la mañana hay saludos justos. Le mandamos un beso enorme a Pablo, que lo vamos a ver hoy en la noche a las 22. Y después mañana a mañana los chicos de Flor Experience. Y después a la tarde va a estar Ramiro Ferreri también, charlando un ratito mañana. Muy bien. Así que, sí, la verdad está bastante bueno. Está lindo para escucharlos. Y ahora estuvieron los chicos que los viste, te mandaron saludos. ¿Dónde está el mate Pablo? No sé quién preguntó. El mate es una enfermedad argentina. Tomen café los amigos de puta. Tratá que no se vaya la gente, por favor. ¿Qué te iba a decir? Bueno, arrancada. ¿Cómo se hacen los biters? Así que la gente escucha un poquito en relación a eso, si es posible, y... Bien. Y escuchamos. En sí. En sí. Bueno. Este es el que no conocemos la mayoría, en la costura. En el país también también. En el país, en el país también. en el país así, como la palabra lo dice, significa amargo en inglés para que los que no lo sepan, es muy básicamente una maceración de hierbas y especias aromáticas en alcohol cuya característica principal es, o debería ser, el carácter amargo. Dentro del Código Alimentario Argentino Por ejemplo, los biters están dentro De la denominación de aperitivo O sea, es como una subcategoría del aperitivo O sea, generalizan el aperitivo O sea, creo que Bermud quizás lo separan No me acuerdo si Mati lo comentó el otro día Sí, habló del Bermud el viernes No me acuerdo si lo separan al Bermud Del aperitivo en el Código Alimentario Pero dentro del aperitivo Sí, porque el 75% de vino Entonces Debería ser Bermud y aperitivo Separado y dentro del aperitivo Están los biters Que mal no está A ver, yo cuando hago las clases y todo A mí lo que me gusta es la La denominación angloparlante Digamos que el yankee, por decirlo Mati pronto, cuando te habla de biter No te dice aperitivo Amargo, amaro, como está en Italia Te dice biter liqueur Ah, muy bien hecho Que significa licor amargo Que para mí en su momento fue una epifanía Pues no, como no me di cuenta antes Que los biters tienen un montón de azúcar O sea, son licores Azúcar, sabor, alcohol Y listo A los que además Son amargos, digamos Entonces, para entenderlo bien Es como si agarras un licor De chocolate Y le metes Gencía, anamoniel Y eso termina siendo un biter Ajá O sea, que los biters En su composición Tienen azúcar Eso es lo que decís vos Sí, no es necesario Pero sí O sea, el azúcar Ah, bueno Bueno, puede ser un destilado También uno puede destilarlo ¿O no? Sí, se puede Esto estaría bueno preguntárselo a Pablo Palmer esta noche Porque él va a tener mucha más experiencia que yo Pero lo que a mí experiencia corresponde Destilar Está bueno para concentrar sabores Creo No me sale Vamos a tratarla Pero Vos cuando destilás Más allá de que ganás un montón de cosas Perdés un montón de cosas Al destilar Claro Porque vos cuando Al destilar Una tintura Genciana O así amarga O angélica O lo que sea Agélica No sé Lo que te dé el amargor Estás perdiendo un montón De ese amargor Entonces Si bien la destilación Está buenísima Para adosarla A la preparación de bitter No es ni necesaria en realidad Ni súper importante Porque En lo que creo yo Que insisto Esto Pablo va a ser mejor Por ahí te sirve Mucho para Para concentrar algunos sabores Pero vas a perder el amargo Y un bitter Para ser bitter Tiene que ser amargo ¿El azúcar no impediría Que sea tan amargo? No No necesariamente Muchas personas Piensan que Amargo y dulce Son opuestos Y para nada De hecho Estas son Las pruebas vivientes O sea Esta es una vida Que es muy amarga Y muy dulce De hecho La angostura Es súper dulce Lo que pasa es que Quizá uno no tiene Tan entrenado El alego O el paladar Para sentir ese sabor amargo Y el primer choque Te hace sentir Que son los sabores amargos Pero A ver Yo la prueba Más fehaciente Que tuve Fue cuando tenía La botella De Martín y Vite O de Campari Abierta Y la guardé en la cava Y claro Quedó ahí Y la fuiste a buscar Al mes Y te das cuenta Que la tapa Está totalmente Pegada por el azúcar Que es eso Lo que dice Te das cuenta Ahí Ahí preguntan Cómo se puede hacer Un biter casero Y si se van a hacer Claro Yo pensé Que estaba casi seguro De esa pregunta A surgir No pude entrar Todo el aparataje acá Pero Tenemos la suerte De que yo Las recetas de los biters Las hice acá en mi casa Entonces ahora Si se animan Pasamos por casa Y nos vamos a la habitación Que tengo al fondo Y les muestro un poco Todo el frasquerío Para explicar la técnica Que al final Que hay en medio del aire Decíamos Bueno Resumiéndolo Para no ser algo Muy complejo tampoco Porque creo que la idea Tampoco es esa Un biter es un macerón De las especias Aromáticas en alcohol Amargo No tiene Ni una graduación Específica De alcohol Ni de azúcar Es más Ni siquiera está como Medido el amargor Simplemente Se dice Que tiene que ser Su carácter principal El amargo Así todos Vamos a encontrar Biters aromáticos Que son muy poco amargos Que son más como Aromatizantes Y puede haber sin alcohol También Si No lo he probado No lo he hecho La glicerina Sé que se usa mucho Para extranjeros sabores En los duros Usa la glicerina Por ejemplo Fibra Sé que tiene Sin alcohol Si Mira Los drogles Sí También Son sin alcohol A ver Esto es a lo que Quería ir un poco Legalmente Quizás no se puede Denominar como Biter ¿Me explico? Pero a modo práctico Sí Por eso yo insisto Que para mí La mejor denominación Es esa en inglés Que habla de Biter Más allá de que Un código alimentario O el Estado Te diga Se tiene que llamar Así o no Al modo práctico Vos lo que tenés Que saber es que Ese se maceró A hierbas en alcohol Y si cumple Esta característica De ser amargo Después tenés La parte De los usos Donde bueno Te sirve para aromatizar Te sirve para Corregir un trago Te sirve para Tomar sabor Pero bueno Insisto Más allá de la parte legal A mí lo que me gusta Es entender El producto Por lo que es Y para lo que es Ahí preguntan Si es con alcohol De cereales O qué tipo de alcohol Usas para Para las naceraciones Yo uso alcohol Neutro De grano Sí Porta Derecho viejo Lo único Que por favor Si alguien Intenta hacer un Biter en casa O lo que sea Que lean Que sea alcohol De uso gastronómico Porque por ahí Si es un alcohol De quemar básico Que tiene las cabezas O las colas Eso es tóxico Pero Mientras sea un alcohol Que se pueda consumir Dale para adelante Y tengo una consulta Una pregunta también Usas alcohol Y ¿Qué usas Para dar sabor Y amargor? Porque acá preguntan ¿Qué usarías? Si el alcohol Lo que da el amargor Pregunta Lo que se llaman Hierbas, especias Frutas, flores Pero que son las aromáticas Y las frutas Que no entrarían Dentro de las aromáticas También Después Hay ciertos detalles Técnicos Más quilomberos En el sentido Que por ejemplo Vos para usar Una fruta Lo mejor Que podés hacer Es deshidratarlas Porque Vos Cuando estás Extrayendo un sabor De lo que sea Lo que tiene el sabor Es el aceite esencial De algo Cuando sentís sabor O olor Estás sintiendo el aceite ¿Qué pasa? El aceite El agua No se mezclan Por física Entonces Vos cuando deshidratas Lo que estás haciendo Es sacar ese agua De la fruta Por ejemplo Ahí estás concentrando Los sabores en la fruta Porque le estás Sacando el agua Justamente Y eso hace que La maceración El paso de sabores Al alcohol Sea más fácil Que si tenés algo fresco Además de que Si ponés algo fresco Corres el riesgo De que se pudra Porque más allá De que sean alcohol Si vos tenés Un pedazo de fruta Medio grande El alcohol quizás Te recubre la fruta Y a poco entrando Pero adentro Tenés el azúcar Y el agua Que te permiten Que la bacteria Se reproduzca Entonces Preferiblemente Se usan Frutas secas Por ejemplo También podés usar flores Se suelen secar Son más delicadas Y obviamente Lo que son Cortezas Raíces Hierbas Plantas La mayor cantidad De agentes amargantes Se llaman Los que tienen Amargo Son raíces O cortezas O sea que Tendríamos tres columnas Por lo que vos decís La columna del alcohol La columna De los agentes amargantes Y los agentes saborizados Exactamente Que serían La fruta Las hierbas La base alcohólica Donde hacés la maceración Que a ver Generalmente Se usa alcohol de grano Pero De hecho Tengo una Esto es un bitter Que está hecho Si podés usar Vodka o whisky Por ejemplo Muy bien Este era Coñado No, es whisky Rye Spirit Esto es un bitter A base de Rye Whisky El Rye Whisky Muy rico Entonces Esto está A ver Insisto Acá quería explicar Un poco lo básico Para que se entienda bien Alcohol Hierbas No una sola Porque si no sería una tintura Que es una diferencia Un bitter Tiene que tener Por lo menos dos Digamos Y Listo Pues se corrige Con azúcar Se puso el aceite ¿Cuál sería la diferencia Entre bitter y tintura? Si queda claro Una tintura Es la maceración De una Aromática En alcohol Y Ahí sí Tiene que usar Un alcohol neutro Porque el chiste De la tintura Es que Ya sea para medicina Perfumería O para astronomía La tintura es El concentrado De una hierba Una especia O una fruta Entonces tenés Tintura de naranja O tintura de romero O tintura de cardamomo O tintura de loxeticanticulum Pero un bitter Para ser bitter Debería entonces No ser una tintura Por lo que vos Porque ahí sumás Por lo menos dos sabores Podría ser uno solo O no uno solo Mejor dicho Podría ser solo Agentes amargos Por decir una manera Sí Vos podés hacer un bitter Que sea tintura De la genjo Genciana Y la angélica Y ahí tenés un bitter Súper amargo Obviamente Pero sigue siendo un bitter Y después Los agentes saborizantes Son los que ya Te van a dar El sabor Que vos quieras buscar O la La complejidad Que ahí quieras dar un bitter Había una pregunta ¿Qué aduación alcohólica Tendrían que tener Los alcoholes Para extraer? Depende mucho De qué usas Yo generalmente Redondeo entre 40 y 60 grados Porque Digamos Entre más alcohol tengas Más va a ser la extracción Y entre más Blanda sea la materia Prima que usé También Más va a ser la extracción Mejor ¿Qué pasa? Si vos querés extraer De unos pétalos De rosa Y le metes un alcohol A 70, 80 grados La recontra que más Entonces Vos lo que tenés que buscar Ahí es un alcohol Mucho más leve Incluso Ya Para métodos Más Industriales No es mi caso No lo puedo decir Frecientemente Pero Mi devolución es que Para esos casos Lo mejor es Ni siquiera usar alcohol Justamente Como decíamos Quizás usas una glicerina Usas algún otro proceso Ya sea Una Una destilación de aceite O algo similar Para estirar los sabores Porque si no El alcohol te va a quemar Ciertas cosas Ahora Cuando tenés ¿Podrías hacer una incursión Por ejemplo? Claro ¿O no? Sí, sí A ver Volviendo un poco al tema Para que se entienda Si bien el bitter Es eso básico Que decimos Que es La base alcohólica Con lo que le da el amargo Y lo que le da el sabor Que puede ser lo mismo Después tenés Lo que son las conexiones Que le haces arriba Le agregas azúcar Le podés agregar Aceites esenciales Para aumentar los aromas Le podés agregar Destilados Le podés agregar Hidrolatos Por ejemplo Que ahora sí que Era un estilo ingres Y le podés agregar Por ejemplo Como decís vos Una tizana Se llamaría El famoso té de algo El famoso té de algo El nombre verdadero Es tizana Un té Tienes un té ¿Qué pasa? Obviamente Lo que tenés que empezar A jugar Que es la parte más Complicada Entre comillas Es que Si vos pones Una tizana De cardamomo Está bajando La graduación alcohólica Un montón Entonces Ahí es donde Empezás a jugar En serio De decir Bueno A ver Yo quiero hacer Un bitter de cardamomo Voy a usar Alcohol al 90% Para darle Al cardamomo Y a alguna gente Amargante Y eso después Lo voy a rebajar A un 40-45 Con una tizana De ajeno Como decir algo Entonces Ahí está sumando Un sabor De una forma más leve Está bajando La valoración alcohólica Y lo está manteniendo En un nivel De 40-45 grados Que Que es lo que suele Tener un bitter Eso es mucho ¿Cómo limpia Las cortesas? Agua Agua derecho Si usas agua De la canilla Es agua que tiene cloro Entonces Está totalmente Antigalperiana Así que Vas a eliminar Cualquier bichito Que haya Y listo Claro Pregunta si se puede Hacer un bitter De frutos secos Por supuesto Hay A ver Cuando vamos Al fruto seco Yo no usé mucho Porque Es difícil Tener un sabor Sabor intenso Por esa manera Para ir a un fruto seco Capaz Tenés que irse A un proceso Más complejo De esto Que te digo De buscar Cómo sacarle Bien el aceite Y eso está bien Concedido Y te va a dar Un sabor fuerte Porque si no En realidad Cuando digo fruto seco Refiéndome Por ejemplo A semillas Una almendra Una nuez No un látiz Que se yo Un pasa uva No Pero frutos secos De ese estilo Semillas Es como que No tienen un sabor Súper intenso De por sí Entonces Se puede Por ahí no llegas Al resultado Que esperas No vas a tener Un disarón Macerando Almendras O carosos De durazno En alcohol Hablando Hablando De macerar Acá preguntan Dos cuestiones Primero Cómo medís el alcohol Y segundo Cuánto tiempo Tenés que dejar Macerando los productos Bien La forma más fácil De medir el alcohol Es un alcoholímetro Que es un Tubeto de vidrio Con un peso Básicamente Que eso lo pones En un líquido Y te mide La densidad Del alcohol Si no Como yo No tengo Un alcoholímetro Grande Porque nunca Me lo compré Bien He podido usar En ese momento Yo lo que tengo Es una farmacopea Que me dio Mi vieja Que es farmacéutica Donde vos tenés Una tabla de conversión Para no hacer Una cuenta muy compleja Donde te explicas Y vos pones Dentro de un 100% De alcohol Al 96 Que va Más o menos Lo que vas a conseguir Un alcohol de farmacia Más Tanta cantidad De agua Te va a dar Ese porcentaje De alcohol No la traje Ahora me dejé Un par de libros Para mostrar Que están buenos Para saber Pero no me traje La farmacopea Es un libraco Así de farmacia Inlegible No se entiende nada Pero bueno Tiene esa Tiene esa tablita Que está muy buena Y súper útil Para medir alcohol Lo más fácil Lo más fácil Es decir Bueno Tiene un alcohol Al 96% Partes iguales Lo vas a bajar A la mitad O sea Vas a tener Un alcohol Al 47% Con eso Se ha puesto Trabajando ¿Y el tiempo? ¿Cuánto tiempo? Hay un tiempo Hay un tiempo Estándar Que no sé De dónde salió No sé Quien lo estandarizó Que es de 21 días En 3 semanas Para una maceración No sé Porque ese tiempo Alguien se lo inventó Y quedó Pero Claro Es como te digo Depende mucho De Qué tan dura Es la materia prima Que usás Qué tan Concentrada En sabores es Los que son gastronómicos Han probado Clavo de olor Por ejemplo El clavo de olor Es una materia prima Que se midura Si quieres Blanda quizás Pero tiene una carga Aromática Súper violenta O Es muy fácil Pasarse la rosca Con el clavo de olor Entonces En ese caso Vos sabés que Que O Hacés una Maceración leve Si quieres usar Bastante cantidad De ese líquido O no Hacés una maceración Súper intensa Pero después sabés Que quizás Pones Dos mililitros En un vaso Y Ya vas a sentir El sabor Yo sí Yo lo que hago Son tinturas 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 De nebro Tinturas De coreano Y después Lo que haces Es un blend Cual Tóctel Donde Lo que te permite Hacer tinturas Por separado Medir bien La incidencia De cada sabor O de cada Gusto Si querés Era Gusto Gusto Era el amargo El ácido Y sabor Era Bananas ¿Estás bien? Está bien Al vacío Se entiende Pero es lo mismo sabor Que gusto No me acuerdo Cual es cual Sugerís Sugerís De alguna manera Hacerlo por separado Y ir midiendo Las cantidades exactas Para poder después Replicarlo Claro No te estaba dando Mucha bola Porque estaba leyendo Pero se debe hacer Maceración Todos los días Por los 21 días Quizás no se entiende El concepto De maceración Pero macerar Es poner Un sólido Dentro de un líquido A temperatura ambiente Y dejarlo Básicamente Eso es macerar No es lo mismo Que infusionar Infusionar es cuando Aplicas calor De ahí sacas Una tiza Al monte Entonces cuando Hablamos de macerar Justamente nos referimos A dejar el producto En alcohol Y dejarlo Y eso El tiempo Por las propiedades Que tiene el alcohol Con el tiempo Va a ingresar Los sabores Lo que sí está bueno Cada tanto Es irmo A ver el frasquito Donde lo tengas Así vas a Separar un poco Donde se concentre más El sabor Y vas a tener más contacto La materia prima Al alcohol Y ayuda un poco Al proceso Pregúntense de otros métodos Para la integración Supongo que para la extracción Lo que quieras Sí, muchos Uno de los más Interesantes Es usar Presión En lugar De tiempo Con el Sifón Easy Sifón de crema Esos son sifones Que son Presumizados Entonces vos lo que haces Es cuando podés La carga Que son O de nitrógeno O de Dioxo de carbono Creo Lo que haces Es meter presión Y No entiendo bien La parte Físico-química Ahí No me piden Una explicación Súper técnica Pero básicamente A mayor presión Es menor El tiempo De maceración Entonces vos Cuando inyectas Mucha presión En un líquido Que está en contacto Con un sólido Lo que estás haciendo Es forzar Ese traspaso De sabores Que Se llama De componentes Activos Que tiene La planta Al alcohol Y del alcohol Hablando Vas a lograr Tanto Beber ese producto En el líquido Como Saborizar el líquido Con ese producto Y para que se entienda El proceso fácil Es en esos sifones Que son presurizados Pones el alcohol Pones las hierbas Que quieras Y le mandas presión Eso lo agitas un poco Lo dejás 5 minutos Y ya vas a tener Un bit derecho En el momento Ya Es un poquito Súper rápido Lo he probado Creo que no es exacto Más que tenés el mismo Resultado Obviamente Pero Pero Súper práctico Sigo Con envasado El vacío Preguntan acá Y si hay algún Biter hecho con vinagre Yo con vinagre No probé Pero no sé Pablito Que Te lo dejo Algo ya Existido De productos Por ahí sí Pero no Biter No Por ahí claro También está Esto otro Que Ahora me estoy Metiendo yo un poco Está buenísimo Que es el tema De todos los preparados Que tienes dentro de la barra Y las definiciones Que tiene cada uno Porque claro Capaz que vos Diciste un Biter con vinagre O un bitter con esto Con lo otro Y en realidad Terminaste haciendo otra cosa Una especie De Grab Pero al viejo estilo Donde tenía alcohol Por ejemplo Por ejemplo Entonces Capaz que estás Descambiando Cómo se llama El producto Pero Pero bueno Esta diferencia Que te digo Entre el nombre Que se le ponen las cosas Y lo que son Bien Pregunta las proporciones Entre alcohol Y sólido Es la gran pregunta De todo el mundo No la sé No existe Es lo mismo Que hablábamos De la graduación alcohólica Y la dureza del producto Lo mismo te pasa Con las cantidades Entre más cantidad De producto sólido Tengas Por cantidad De producto líquido Más fácil Va a ser la extracción Entre más cantidad De líquido tengas Por menos cantidad De producto Más lenta Va a ser la extracción Obviamente Si tengas Muy poca cantidad De sólido Mucho líquido Va a ser un punto Donde Extrajiste Todo ese sabor O todo lo que se pueda Extraer de esa manera Y a la vez Quizás Si pones un montón De sólido en líquido Logras una extracción Súper rápida Pero sobresaturás El líquido Y no extrae más No hay una regla básica Yo lo que uso Si le sirve de alcohol Por ejemplo En medio litro De líquido Alcohol 100 gramos De producto Más o menos Y ahí te cambias Usas 100 gramos De algo que es liviano Como unas hojas Vas a tener Casi un frasco 100 gramos De alguna raíz O algo más pesado Es mucho menos el producto Bien 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 Hay que preguntar ¿Qué es bien un show? Si Está pasando Muchas preguntas Pero Voy viendo las que Yo estoy medio lejos Pero también por ahí Ya según el aire Si Yo te las leo Yo te las leo Lo que pasa es que son muchos Afortunadamente Hola a todos Por las dudas Preguntan también ¿Cuál es más fácil de hacer? Dentro para vos ¿Cuáles crees que pueden ser más fáciles de hacer que biters? Y si te recomendás alguna especial ¿Cómo? ¿Cuál? No entendí ¿Cuál biter es más fácil de hacer? Claro ¿Cuál crees que puede ser más fácil? ¿Qué puedas conseguir? A ver En mi experiencia Incluso a pesar de que Me dedico a esto Entre comillas Hace bastante Yo por ejemplo Me costó siempre conseguir Algún distribuidor Alucinocente De las hierbas Tuve uno en su momento Que trabajé muy bien con ellos Y Me conseguían Gencial Angélica Para las raíces raras Pero A ver Por fácil Lo más fácil de conseguir Como agente amargante Es a genjo Te vas a cualquier farmacia Y lo vas a conseguir O cualquier bolistería O alguna dietética Te va a conseguir fácil eso Y ahí pues ya Solucionaste el tema más difícil Si querés Que es este De la gente amargante Que tiene sabor amargo Otro muy fácil De conseguir No sé si es amargo Pero probamos Sí Sí es amargo Bueno Voy a probar Ese es un segundo Y otro Y otro que es muy amargo Es la cuasi amarga Se llama O cuasi Solo Pero es Feo Como pegarle a tu vieja Es un amargor Sí es feo Es un amargor Súper complicado Tenés que usar poco Medirlo A full Porque Insisto Hay mucha gente Que no tiene el sabor amargo Entrenado Pero hay muchos sabores Dentro del amargor Y justo ese Es re complicado Súper feo El ajenjo Es mucho más amable Vos te tomás un té de ajenjo O una tizana de ajenjo Por el avión Y primero te va a parecer amargo Pero después te acostumbras Y es un sabor Que pasa Preguntan si se podría usar Lúpulo Por ejemplo Lúpulo Como gente de edad Sí, por supuesto Es una hierba matemática Más Sí Ahí preguntan sobre libros Yo tengo estos dos No sé qué otro Recomendás vos de Víter Ese no lo hago Es de amargo Y Víter No lo puedo leer Porque se ve al revés De la pantalla Pero de Víter Sí voy a ver Verá Yo justo traje Obviamente Víter No sé ¿Víter? 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 Es el montón de vos recién Yo arranqué con esto Yo arranqué leyendo esto Y valió onda Está en inglés En este caso No sé si le dice en español Me parece que no Con este arranca seguro Ahora no me lo compré Pero solo me lo compro Verá Thomas Parsons El que escribió este Sacó Amaro Donde hace Calculo que hace El mismo trabajo Que hizo acá Que es de Estudiar un poco los Víter Mostrar recetas Y todo Pero con el Amaro italiano Es lo mismo Pero bueno Y después yo tengo A ver De Drunk en Botais Este sí se cae En una edición En español No sé El botánico borracho O algo así Botánico para bebedores Creo que se va Lo habrá traducido En un gallego Esto Esto básicamente Es Una guía Sobre todas las hierbas Que se usan En las bebidas Te habla Desde la manzana Que se usa Para hacer la sidra A como te digo Una genjo Una genciana Y te da bastantes Características Que están buenas Además que te sugieran Unos tragos Así Está bueno Y después otro Que tengo yo Que está bueno Es The Mixelani Guy Of Vermouth And Other Aperitifs La guía Mixelania De Vermouth Y otros aperitivos Que esto Primero que está buenísimo Porque tiene toda la historia De Vermouth Entonces como Si te interesa Está recontra bueno Y a la vez también ¿Cómo perdón? Complementado con Matías Claro Matías Lo vas a dar todo Y Y lo que tiene también es Un montón de hierbas Más Apuntadas al aperitivo Y al vermouth En realidad Pero que está bueno Y te dice Que te dice que hierbas Se pueden usar más o menos Otro detalle Que está bueno El que se puede conseguir Esto Y a ver si lo puedo Encontrar rápido Justamente el libro Víter Lo que tiene es una página Donde te habla De todas estas De las hierbas Más clásicas Que se usan Para hacer Víter Y te las nombra todas Después La 44 La 44 Muy bien Muy bien Si ves que yo creo 44 Muy bien Exactamente La tengo marcada ¿Qué me dice? A ver Botánica De Terce And Hay Entonces Acá justamente Te doy Diferencia Yo también Toma acá En agentes amargos Y agentes Flavor Agent Agentes Así que digamos Si alguien quiere arrancarlo Como Buscarse lectura heavy Arrancarlo firme Con esto Estos están buenísimos Amaros seguramente Sirven también Pero bueno Si no lo tengo No puedo dar fe Si no vas a escucharlo Obviamente Me buscan en Instagram A mí Me buscan a Germán Y nos preguntan Y le vamos a dar Un montón de detalles Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.